... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, pero ahora trata de abrir... ¿Abre aquella? ¿Vamos a abrirla? ¿Vamos a abrirla? Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. ¿Quién está aquí? ¿Afuera? Por favor. ¿Cómo está? Ahora, nueve de las dos, queridos trope de izquierda. Si. Estoy normalmente a salir. Para que ustedes cierren. No hay problema. Está ahí preguntando para el trato. Permiso. Brian, ¿maí el piso de esa mesa? Tampoco no te tengo que cerrar. No aparecen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ya, ya. Claro, dígame. Sí, sí, sí. Y vienen aquí. Vienen aquí. A los barcos. Terminen de cerrar. Es a las nueve. Es a las nueve. Oigan, déme un permiso. Yo puedo hacer que me haga la puerta. Porque yo estoy trabajando. Hay que entrarme todo eso. No se entiende bajo la puerta. No puede ser que estaba lleno de gente. Es verdad. Permiso. Permiso. Grábame nada más. Tu trabajo es grabado. Permiso. No es verdad. Es mentira. No estamos llenos de gente. Tienen que decírselo porque por el miedo que lo hacen. Tienen que decírselo. Vayan a San Carlos y a Villas Agrícola ahorita. Eso no me toca a mí. A mí me toca esta área ahí. A mí me toca esta área. Abusadores. Ustedes van a ser superiores. Ustedes van a ser superiores. Ustedes caen ganso cada rato. Y se ven sin ni uno preso. Los superiores van a ser echándose frente. Estamos llenos de gente. Eso es muy malo. Fabioso coño. Siendo mentira. Grábame todo. Todos, que lo voy a subir. Hablame tu hermano porque yo voy a hacer su sonro. Yo no puedo discutir con ellos. Nadie. y 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